No se me ocurre pensar que, por ejemplo, una persona que haya cometido delito de violación sexual de una menor de dos años o de un bebé de seis meses, sea elegido primero por un partido político para ser candidato, porque esto parte también desde los partidos políticos, pero más allá de eso sabemos que sí ocurre, en la práctica está ocurriendo, entonces es importante que desde el Congreso de la República tomemos acción y presentemos estos proyectos de ley que nos ayuden a evitar que personas, que es cierto, pueden tener el derecho, pero tienen derecho de representarnos. Por más que uno pueda decir que se han regenerado o que se han restablecido sus derechos luego de cumplida una condena, creo que no es una señal adecuada para la ciudadanía que personas que han cumplido sentencia por diferentes delitos, de hecho ahí se han señalado varios, el propio colega Anderson lo ha hecho y podríamos revisar toda la gama de los delitos, especialmente los vinculados a corrupción, narcotráfico, terrorismo, corrupción, violencia sexual en general y podemos agregar algunos otros más, como el peculado y demás, pero creo que sí hay que ser muy firmes en cerrar la puerta en nuestro marco jurídico, la posibilidad de que personas con un antecedente, por más que hayan sido ya sentenciados y cumplida la pena, puedan ingresar al campo de la política. Creo que... Esta ley, este proyecto de ley, está motivado por, entre otras razones, hechos como por ejemplo los que acabamos de ser testigos ayer, lamentablemente un candidato a la alcaldía, por ejemplo, se ha revelado que tendría denuncias que son gravísimas, que implican por ejemplo violación, cosas por el estilo, se trata de un político en actividad, que podría ser, no sé, de ser encontrado culpable, podría pasar por un proceso, digamos, de sentencia, prisión, estar rehabilitado, y luego ser presidente, ser candidato, por ejemplo, a la presidencia o a la vicepresidenta. Y uno se pregunta entonces, si el cargo de presidente y vicepresidente de un país son los cargos más excelsos, representa a la nación, el tema es, los ciudadanos podríamos sentirnos representados por alguien que haya violentado derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, son derechos realmente fundamentales de los cuales el Estado peruano, por ejemplo, es signatario. Se dice por ahí también que esto de repente tiene un nombre propio, y la verdad es que diría que tiene muchísimos nombres propios, tiene los nombres de todas estas personas que han cometido delitos execrables, que en teoría han pagado sus culpas, y que tienen el derecho a la rehabilitación, por supuesto que sí, pero no a representar a una nación, no a representar a los 34 millones de peruanos. Me refiero, por ejemplo, a Pedro Pablo Nakada, el apóstol de la muerte, o el señor Malpartida Anchón, el degollador de Oxapampa, Domingo Noragüena Espindola, el monstruo del garrote, y podría ir muchos más, o el señor John Pulpo en Trujillo, un sicario conocido. Entonces, no se trata, no se trata realmente aquí de tratar de decir que esto tiene un nombre propio, tiene el nombre de todos estos criminales, que bien, ok, la sociedad los ha rehabilitado mediante el pago de sus penas carcelarias, pero también el pago de sus penas por reparación civil. Se trata realmente de que los peruanos nos sintamos representados. ¿Cómo podría ir un presidente de la República, por ejemplo, a una reunión de las Naciones Unidas, donde el Perú es signatario de los derechos fundamentales, de los derechos universales, como son el derecho a la vida y el derecho a la libertad? No podría. Entonces, este proyecto de ley, creo yo que es realmente fundamental para empezar a rescatar, a rescatar al Estado peruano de condiciones de debilidad frente a la posibilidad de tener candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y por supuesto que también, creo que en el siguiente proyecto de ley deberíamos ampliar esto a otros cargos de elección popular, porque necesitamos mejorar la política, necesitamos realmente ponerle mayúsculas a la política, y eso solamente va a ser posible en la medida en que quienes actúen en política tengan las calidades suficientes para hacerlo y para representar a los peruanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.